Bueno, los resultados han sido muy positivos porque de manera concertada, por primera vez nos hemos reunido con la mesa LGBTIQ+, con todos sus representantes y se han definido los lineamientos para los estatutos. Se definió la responsabilidad de las funciones de los representantes de esta importante mesa. Como conclusión, hay unas fechas de inscripción ya abiertas para que ellos se postulen desde el 24 de abril hasta el 15 de mayo. Las elecciones se realizarán el 5 de junio. Es muy importante, desde la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, se están brindando estos espacios de participación a todos los grupos poblacionales.